Adelántate, compra todos tus regalos en los días fantásticos, especial navidad para vela. Aprovecha todos los plasmas y LSD Philips con un 30% de descuento. La televisión chilena unida a través de Anatel, los invita a participar del mayor evento solidario del país. Teletón nos convoca con todo el corazón el viernes 1 de diciembre desde las 22 horas. Esta fiesta nacional nos ha llenado de amor y solidaridad durante 27 años. Por nuestros niños discapacitados, una vez más, la televisión chilena los espera en Teletón 2006 con todo el corazón, 1 y 2 de diciembre. Cada uno celebra la Navidad a su gusto y se merece un regalo a su gusto. Claro tiene regalos exclusivos para cada miembro de la familia. Esta Navidad, cámbiate a Claro. Prefiera los productos y servicios Claro que están en la Teletón con todo el corazón. Y si tener el cabello ondulado ahora fuera una suerte, nueva espuma para peinar Freeze Control de Pantene Probe. Controla el esponjado en tus ondas hasta por 12 horas. Ahora el ondulado natural tiene onda. Nueva espuma para peinar Freeze Control de Pantene Probe. Pantene, nunca dejes de brillar. Tu nueva tarjeta más easy es la mejor forma de comprar en Easy. Porque ofrece un 15% de descuento en la primera compra. Cheque este descuento de 5 mil pesos. Despacho gratis a domicilio. Cupo adicional para financiar tus proyectos. 20% de descuento en instalaciones y cientos de ofertas exclusivas para tu casa. Porque todos estos beneficios caben en tu tarjeta más easy. Cambiar es fácil. Cambiar es easy. Hogar y construcción. Pídela en tu Easy más cercano. ¿Has imaginado la frescura de sentirte como recién salida de la ducha por más tiempo en esos días? Ahora ya puedes. La nueva Always Fresh es la única concentro fresh que ayuda a atrapar la humedad al instante manteniéndote súper seca mientras libera un delicado aroma. Protección Always como te quieres sentir. Y para todos los días recuerda tus protectores diarios Always. Si tú quisieras, yo daría mi vida. Es que no sé la dirección de... Pero por favor, no bajes. Siéntate. Siéntate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Manuela? ¿Por qué insistes en que no baje? Yo te haría feliz. No. ¿Ahora qué es para mí? Mario. Mario, no te voy a hacer eso. Mario, por favor. Para mí, te tomo cuando quiero. Mario. ¿Me asustaste? ¿Cuándo quiero? Mario. 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 Hola, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Obsesivo, mentiroso, infiel e incluso agresivo. Esas son las características del hombre que enamoró a Nicole. Mi pareja es un psicópata. Es el confía de mí que hoy tenemos. ¡Yo me has te saludos a todos. Gracias.